Lote 68, son 10 machos de levante, peso total para ellos es de 2.600 kilos, peso promedio para cada uno es de 260 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8.000 pesos por kilo pesados a las 12 y 7 de la tarde, lote 68, son 10 machos de levante.